Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Tremendo. No creerás lo que hizo Pervis Stupinian para remontar un 2-0 al Tottenham en Premier, el día de hoy se jugaba un auténtico partidazo por Premier League, la mejor liga del mundo, y es que el Brighton recibía la visita del Tottenham, un partido muy vistoso, digno de ver, pero en el primer tiempo, el Tottenham con una tranquilidad increíble lo ganaba cómodamente 2-0, parecía que Brighton no tenía reacción de nada, y que el partido ya estaba definido, Tottenham se fue al descanso con un 2-0 a su favor, pero bien dicen, los conocedores de FUT saben, no hay nada peor en el FUT que el 2-0 a ser, y el día de hoy una vez más ha quedado demostrado, en este partido nuestro tricolor Pervis Stupinian fue suplente, pero ingresó en el segundo tiempo, y vaya que su ingreso cambió todo, el ecuatoriano dio más profundidad en el ataque, y en el minuto 66 del segundo tiempo Brighton ya lo había remontado, ganando los 3-2, una completa locura digno de la mejor liga del mundo. Esto es Premier League, y sabemos que estas cosas pasan, pero el ecuatoriano participó en los dos goles asociándose con sus compañeros para poder llevársela a la victoria, vaya partido de Pervis Stupinian como en sus mejores tiempos, no cabe duda que el día de vimos la mejor versión de Pervis Stupinian que hace rato no la veíamos, tremendo partido del ecuatoriano y su equipo se lleva a los 3 puntos, contra un rival de peso como lo es el Tottenham, tampoco es que se estaban enfrentando a cualquiera, y aún así lograron la victoria con un partidazo y con un héroe, sin lugar a duda el ingreso de Pervis Stupinian fue determinante, y aunque no marcó ninguno de los goles, incluso podría ser considerado como una de las figuras del partido. Nos alegra mucho que nuestro tricolor esté con confianza para la doble fecha de eliminatorias que se viene y que así lo tengamos en su máximo nivel también con nosotros, y que opinas de todo esto, ¿te gustó el ingreso de Pervis Stupinian? ¿Crees que el ecuatoriano debe ser titular con Brian y ya no arrancar en la banca de suplentes? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 31 mil suscriptores, una auténtica locura para el tiempo que llevamos, seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad, no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos, en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión, un saludo, adiós.